Las redes sociales son muy populares entre ciudadanos de todas las edades. Son el espacio donde nos enteramos y difundimos actividades para movilizarnos a favor de causas por un bien común. Es en estos espacios como Twitter y Facebook donde Brigada Digital une todos sus esfuerzos para movilizar acciones concretas de individuos y comunidades que les guste y se comprometen a ayudar a otros. Hay dos acciones que apoyamos desde Brigada Digital, las causas solidarias y las causas de interés común. Las causas solidarias son aquellas que por su naturaleza no nos sentamos a discutir si las apoyamos o no. Este tipo de causas son apoyadas directamente con llamados a la acción. Ahora bien, las causas de interés común son aquellas que admiten diferentes posiciones y opiniones por las cuales se gestionan espacios para discutir y socializar dicha causa. Y tomar una posición de apoyo o desacuerdo. Ahora que ya sabes cómo apoyar desde Brigada Digital, puedes proponer tu causa solidaria o tu causa de interés común con el uso de nuestras herramientas para fortalecer nuestra red y encontrar eco entre la comunidad de quienes pasan del me gusta al me comprometo.